Se rumorea que Televisa tiene entre manos un espectacular reality que reunirá a los hijos de estrellas como Lucero Mijares y Ángel Aguilar. La noticia fue revelada por Pepillo Origel en el programa Con Permiso, quien nos brindó jugosos detalles acerca de este proyecto, planeado para hacer su gran debut este 2024, iluminando las noches de los domingos en las estrellas. Tanto Ángel Aguilar como Lucerito Mijares, herederas de renombradas leyendas de la música, han vivido bajo la sombra de comparaciones en cuanto a sus éxitos, carisma y talento. Ahora parece que ambas estrellas estarán cara a cara, pero no en un escenario común, sino en un apasionante reality show. Según Origel, éste podría ser el próximo haz bajo la manga de Televisa. ¿De qué trata exactamente? Te lo contamos todo. En el programa Con Permiso, conducido por Marta Figueroa y Juan José Origel, el presentador compartió la noticia sobre este innovador reality dominical. En este programa, varias celebridades se unirán a sus hijos para competir en una emocionante competencia musical. Entre los nombres que resuenan con fuerza como participantes, destacan Ángela Aguilar y Lucerito Mijares, consideradas dos de las contendientes más fuertes debido a las comparaciones que las han acompañado a lo largo de los años. Pero eso no es todo, también se mencionan a Luz Montaner, Eduardo Capetillo Jr., Alexander Hacha, así como las hijas de Andrea Legarreta y Eric Rubín, como posibles candidatos a unirse a esta fascinante aventura. Cambiando de tema, exclamó el animador de espectáculos. Ya se está gestando el nuevo reality dominical. Será algo así como, mira quién canta, reveló con entusiasmo. Aunque el programa aún no tiene nombre oficial, Origel se aventuró a llamarlo así por ahora. La premisa es sencilla pero cautivadora. Cantantes famosos formarán dúos con sus hijos y la lista de participantes potenciales es extensa y emocionante. No necesariamente tienen que ser cantantes profesionales. Puntualizó Origel. La esencia del programa radica en la conexión única entre padres e hijos. Estamos viendo quiénes aceptan el reto. En resumen, este prometedor reality parece ser la opción perfecta para disfrutar en familia y entretenerse a lo grande con todas las generaciones. ¿Quiénes serán los protagonistas de esta emocionante aventura musical? Solo el tiempo lo dirá. Espera, no te vayas sin antes ver cómo Anet Kuguru busca reconciliarse con Andrea Legarreta después de despotricar en su contra. Todos los detalles en el siguiente video.